Con más denuncias les contamos que inseguridad y condiciones insalubres es lo que denuncian los moradores del barrio Primero de Mayo al sur de la capital. Los constantes asaltos de estudiantes mantienen en su sobra a los padres de familia quienes solicitan mayores patrullajes. Lo conocen como el portón de Cádiz y aunque usted no lo crea, para muchos niños, jóvenes y adultos es un paso obligatorio para llegar a sus diferentes destinos. Varios metros por recorrer, en los cuales es muy habitual encontrar roedores, basura, polvo, lodo y malos olores, relatan los vecinos del barrio Primero de Mayo al sur oriente de Quito. Donde se pidió que se haga la limpieza, todo lo que es la línea feria, pero no nos han hecho nada. Todo lo que es la línea feria es puro monte, tenemos basura, tenemos donde se esconden los ladrones, pasa la gente, salen, les atracan, se meten al lado de acá del parque. Entonces, y aparte es oscuro. La falta de contenedores, dicen que ha hecho que este lugar se convierta en un verdadero botadero de basura. No hay nada, ni contenedores, o sea, hay una parte del desvío que se hace, el traspaso, o sea, es bastante afluencia y no hay ni cirugueses higiénicos, todo eso, o sea, es un desorden total. A este grave e insalubre problema se suma otro aún más preocupante, la inseguridad, pues los asaltos son el pan de cada día. Entonces la delincuencia es donde ahí se esconde, hay violaciones, le quitan los celulares, las mochilas a los niños. Expresan que han tenido que hacer maromas para cuidar a los suyos. Tenemos que nosotros ir a dejar a los niños, traer a los niños y no disponemos de mucho tiempo. Indican que la necesidad de alarmas de seguridad es un requerimiento urgente para el barrio. Nos instalaron una en el sector de bien arriba, entonces en la parte de acá abajo no se escucha la alarma y es donde está más la delincuencia. Por todo esto, hacen un llamado a la autoridad competente para brindar un aliciente a sus necesidades. En Quito informó Adriana Rojas.